Y también aquellos que nos ven aquí en el programa México a través del programa de la escuela que dirige Mario Alimento Gaita, muy bien, un saludo para todos ustedes y a la Academia Mitsuri, que viene aquí precisamente junto a una distinguida dama, alguien que lleva el sabor en la mano, porque hacen unas comidas más deliciosas en un negocio que se llama WI WI, el Ren Kosi, Gigi. Gigi, el rinconcito de doña Milagros. Se trata de nada menos que de Yaté Cabreras. Así que bienvenida, un placer. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su invitación y la oportunidad que nos está dando. Muy bien, muy bien. Fíjate que nosotros en la Academia Mitsuri somos visitantes de un centro médico como maestro. Entonces, solíamos ir a un lugar, a ingresar o a tomar el sujeto, pero desconocimos la presencia de este negocio y de la calidad del personal humano que aquí trabaja, que aquí funciona bajo tu dirección. Un día pasamos por acá, probamos el alimento y nos llamó la atención tres cosas fundamentales. Primero, la ingresa del negocio, la belleza del negocio. Segundo, el personal humano, las relaciones humanas que hay acá, que hacen que se poderen de uno y lo mantengan en un nivel. Y tercero, sobre todo, el sabor del alimento. ¿Cómo surge esto? ¿De dónde salió la idea? ¿Y por qué lo de Gigi? Gigi, el rincón de doña Milagros. Hablamos de eso. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su invitación. ¿Cómo pasó? Yo estuve en Cretan, en el centro, en el centro médico, y realmente no tenía lo que son los servicios de cafelería. Yo soy analista de Canidad, que es una empresa de asesora de cocinas industriales como el proceso de alimentación. Para brindarle en todas las conclusiones que trabaja, productos inocuos. Entonces, me subió lo que fue la necesidad de la papelera. La señora que la brindaba a su área de la química, en honor a ella, subió el nombre de Gigi, el rincón de doña Milagros. Ella era Gigi, que sus familias se le llamaban Gigi, ¿bien? Y ella se llamaba Dona Milagros. Por eso fue la inspiración de Amor El Cic. Correcto. ¿Y entonces qué tiempo ya tenemos con el negocio? Nosotros tenemos apenas 15 horas realmente, empezamos en 13 de este mes, y estamos con personales en este fondo. Todo el personal, nosotros trabajamos en el equipo. Tenemos ahora mismo, lo que es un chef, llamado Sergio Petri, tenemos lo que son la supervisora, la señora Soribecki, y lo que es el personal, que es la señora María. ¿Qué pasa? Esas son características de ellos. Tienen mucha experiencia en dar lo que es la impartía de servicio al equipo. Tenemos mucha experiencia. Por eso es que usted pudo captar el calor humano. No damos lo que viene siendo el trueque. Déjeme el dinero, tenga la comida, el servicio al comando. Tenemos mucha vida con las personas que tienen la profesora. Mira, y sobre todo, que son tan efectivos, porque hasta al final del almuerzo nos dieron hasta arroz con dulce. Y eso nos llamó la nocautivora una vez, es tan así que esta es la tercera vez, y creo que será tres de tantas veces que vamos a estar viniendo acá, y recomendando este negocio también a la gente que no sigue no solamente de República Dominicana, sino que cuando nos visiten de México, Estados Unidos, pues nos toca la puerta y nos traemos acá para que degusten de ese rico sabor. Muchísimas gracias. Mira, y entonces, a otro detenido, la música ambiente, la escuchamos que son canciones cristianas. La chica, cuando nos visitan siempre, tiene a Dios en sus palabras, ¿de dónde ponían? Porque nosotros que somos totalmente cristianas, y nuestro centro de nuestro corazón es el gran Dios soy, nuestro Dios vivo. Por eso que ustedes puedan sentir un clima de paz, de armonía, porque sin Él no vamos a trabajar. Todos los días trabajemos nuestro día de trabajo para que Él nos guíe, para mí, nos dé la sabiduría, para darle la bendición a ustedes a través de un único grato de comida, de un cafecito, de un chocolate, por cierto, se lo recomendamos el chocolate. Podemos entonces acompañarte a que nos enseñe la bifeína y la chica, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a ver, ¿con el sábado por acá? Claro, por supuesto. Aquí usted va a la democencia, porque es una decoración. Nuestro objetivo es brindarle una decoración bastante fresca, con el color amarillo, y estamos viendo lo que es la estrategia psicológica del color, porque el amarillo trae alegría, brillo, lo que viene siendo armonía, con el ambiente. Hemos pintado la vez un arte con un publicista llamado Jesús Muñiz, que es una persona, viene siendo uno de los artistas, de los publicistas mejores, de los artistas, 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 de los artistas. Nuestra decoración es bastante agradable y sencilla a la vez. Y cuando las personas van a hablar de negocios como ellos, o van a tomar una llave. En ese momento, vienen muchísimos ejecutivos acá, y pueden descansar a la vez, y también discutir con algunas negociaciones. ¿Ustedes están de negocios ahí? Bueno, sí, porque trabajamos aquí mismo. Ah, qué chévere. O sea, pueden un break. Pero es una buena área para eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a poner entonces los alimentos. ¿Qué le brindamos? ¿Qué le brindamos? ¿Qué es la siguiente forma? Sí. Aquí tenemos nuestro menú bastante variado, totalmente fresco. Nosotros hacemos lo que es el menú, se puede decir, salpicado, de varios conceptos. Sí. Tenemos el moro de habichuela negra, arroz blanco, tenemos pollo a la primavera, tenemos panita de cerdo, pollo horneado, lo guineíto que no se pueden quedar, porque muchas personas estamos a dieta, y lo que son los granos, son distintos. Hoy tenemos habichuela blanca, y por supuesto tenemos una variedad de... ¿Y es como postre? Eso viene siendo como, ya, entonces tenemos lo que son distintos postres. La mayoría de los postres lo hacemos nosotros. Ok. Nuestra supervisora, que también es una chef oculta, se podría decir, ella se encarga de hacer los postres, da el toquecito. En boca de los ojos a esa mujer, que se los vamos a meter allí en Estados Unidos. Y no son de contacto, son totalmente naturales. María, que viene siendo el punto de la alegría de nuestra empresa, que debemos realmente controlarla, porque da demasiada sonrisa. Ok. Qué chévere, qué chévere. Bueno, mire, y ahí vemos unos clientes, ¿verdad? Que se están alimentando. Saluditos, ¿cómo estáis? ¿Cómo sienten la comida? Chévere. Ah, mire, qué bien. Pues, mira, vamos, sí, claro, vamos a ver. Vamos por acá. Sí, nada, nosotros, como pueden observar, nosotros, cuando estamos pequeñitos, cumplimos con lo que son los estándares de limpieza e inocuidad. Tenemos todos los equipos de hacer inoxidable, las paredes son totalmente blancas, no corosas, las mesas de contacto de nuestros productos, que son de ser inocidables. Lo que viene siendo, para contacto de alimento, nuestro chef, que viene siendo... El chef, el chef. Sí. ¿Cómo te llamas? Sergio, mi papá. ¿Cuál es tu comida especial? Donde tú dices, yo seguro, ahí, ¿por qué todas? No, 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 me encanta la comida. Le recomendamos las hamburguesas. Las hamburguesas. Es tu pelo, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, como pueden ver, tenemos una pequeña defensa que todos los días se la estamos sufriendo porque nuestros clientes a ser... Tenemos distintos clientes. Pueden ser pacientes, pueden ser personas como ustedes que no son pacientes, le doy a Dios. Pero si pasearon, le podemos brindar alimentos totalmente frescos y variados. Muy bien. Aquí, de manera especial, todo esto que estamos preparando acá, porque hace el chef, ¿cuál es tu... el taco, el taco, el taco, el taco. ¿El chocolate? ¿El chocolate? Pero no, para eso no quiero que está... ¡Oh, la verdad! Yo soy un taco, un chocolate, un tostado. Ah, y para acá, hermano. Sí. Tú mira, che, echa por acá. Mira, yo vengo aquí. Me le mando un saludo desde acá, desde... Sí, venga, 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 perfecto. Mira, aquí mismo, aquí está el letrero justamente. Ven, para que ustedes me le manden un saludo desde acá. A Mario, agravate el nombre, Mario Alberto Gaitan. Mario Alberto Gaitan. Sí, y Melina Torres, allí en México, en el programa de la Huelta. ¿Y Mario y Melina Gaitan? Y Melina Torres y Mario Alberto Gaitan. ¿Cuáles son los nombres? Sí, bueno, bueno, sí, claro. Mario... Ok, perfecto. Mario y Melina, les damos un saludo fuertísimo y de invitación para que vengan aquí a en Redes República Dominicana, a nuestro rinconcito. ¡Aquí! Y el rinconcito de Doña Milagro, que no te va a arrepentir, te vamos a dar con mucho cariño, muchos abrazos y sobre todo, un buen sesón. Jajaja. Mario, en la cámara siempre, como siempre, Betania Mercedes-Betania. Hasta la próxima semana, otro reportaje similar. Jajaja. Jajaja. Chévere, chévere. Bueno, pues miren, para que les sea más fácil conseguir un trámite.